Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon o Palonuzlo, estamos aquí justo donde lo dejamos Y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, no sin antes leer comentarios Tenemos de este lado a Juan Diego Barramujica Solo para quitarte la alegría te digo que Tiranitar es débil, respira hondo, lucha por 4, agua, planta, insecto, acero, hada, tierra Yo sé que el Tiranitar no es lo mejor del mundo, pero oye, ahí está, es una opción ¿Por qué esa loca lleva un paraguas y está dentro de la casa? Es que tú mismo me lo acabas de decir, porque está loca, ¿vale? Tenemos a RobaXD que me dice ¿Cómo de por qué cuando mencionas a Ixia aplaudiste? Ojito que es menor, la verdad no sé si sea, pero parece menor A ver, que es bromita, ¿vale? Que no se me espante nadie A ver, creo que en este juego ya todos son adultos, ¿vale? Recordemos que Mundanes ya estaba estudiando una licenciatura, o ya era Lik, ¿vale? Aparte Apolo es presidente, encima es mi amigo de la infancia Por lo que yo creo que también ya somos mayorcitos, ¿no? Y yo creo que Ixia pues también, ¿no? Yo creo que Ixia, pues todo eso desde el creo, ¿no? También tenemos otro comentario que me dicen al mismo usuario Ixia Que no voy a tener a Tiranitar hasta probablemente el final del juego Mega Tiranitar hasta probablemente el final del juego, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta Y esta palanca, ¿cómo para qué? Bueno, yo la activo, que seguramente la ocupemos Por cierto, he medio visto si hay level cap A priori no, hay combate importante, pero no level cap, ¿vale? ¿Qué es level cap? Un líder de gimnasio o algo donde yo consiga algo, ¿no? Digámoslo Vale, aquí no hay nada No quiero ir con este hijo de su madre Por cierto, a Jess hay que leberiarla un poquito, ¿eh? A Jess hay que leberiarla lo que se dice un poquito, ¿eh? A ver, Jess ¿A quién dejar el Haterini, no? Es que el Haterini no sé si es una buena opción Dejarlo ahí guardadito, ¿eh? Puede ser interesante el hijo de su madre Pero bueno, tenemos a Jess Voy a pasarme a esta señora O sí me la puedo saltar Vale, acá hay un médico que seguramente Tenga que hablar con él, efectivamente A ver, aquí tenemos Chansey, Chansey Chansey, ¿eh? Chansey, Chansey Déjame ver un poquito de qué hacen estos ataques Porque creo que Danza Petalo me cansaba, ¿no? Bueno, tengo que recargar Voy más por lo... Bueno, es muy mixto, ¿eh? Muy mixto, bromista Es muy mixto, ¿eh? Vale, acaba confundiéndose Ataca de 2 a 3 turnos Danza Vudú Puede aumentar el ataque especial Onda Tóxica Puede envenenar Y carga Tóxica Si ya está envenenado, ¿vale? Ok Aquí la clave sería Un Onda Tóxica Vamos a ver cómo le pega Yo creo que le va a pegar poquito, ¿eh? Amnesia Me lleva la... Me va a... Esperé que le pegara poquito Pero no tan poquito, ¿sabes? Voy con Onda Tóxica A ver si lo envenena Chansey pega poquito Así que... Y lo falla encima Así que me va a hacer nada el Chansey Doble filo ¿Vale? Se le hace daño Onda Tóxica Oye, no envenené a esta cosa Golpe crítico Bomba Huevo Empezamos mal con Jess, ¿eh? Empezamos mal con Jess Golpe crítico Metivario crítico, ¿eh? Metivario crítico También hay que decirlo Vale Que me cure este hijo de su madre Porque me acaba de dejar un poco tocadete Y corremos Vale este carrito Y ahora vengo para acá No quiero regresar No quiero regresar Es una palanca, ¿verdad? Este lado ¿Hay palanca? Ah, hay palanca del otro lado Tendré que regresar por acá No me la puedo querer Sí, es por acá ¡No! Justo esto es lo que quería evitar Pero hay un bendito salvaje Y una señora aquí pegándome Armaldo Vale, Armaldo se me viene bien Danza Pétalo Cuidado que no lo mate, ¿eh? Corte Furia Bueno, cuidado, ¿eh? Danza Pétalo liquida Menos mal, ¿eh? Hay que pensar muy bien El Danza Pétalo Porque se queda atrapado en eso, ¿eh? Y se va a confundir Vale, menos mal que es un Carracosta Así que menos mal que es un Carracosta Creo que solo tenía dos Pokémon Nivel 74 Vale, perfecto Por cierto Retomando lo de Adian Tenemos combate contra Adian a priori Que me hace dudar si traer a... Bueno, por acá no era, ¿eh? Vale, creo que acabo de dar La vuelta más tonta de mi historia Y creo que... Ah, no, claro, claro, claro Es por acá Activo esta palanca Y ahora vuelvo a tomar esto Bueno, me acabo de quedar tonto, ¿eh? Necesito ir hacia arriba ¿Cómo voy hacia arriba? Hay algo raro, ¿eh? Necesito ir derecho hacia acá, me parece Vale Ah, vale, vale, vale Creo que entiendo, creo que entiendo A ver, escápate Vale, perfecto Ya era hora de que se quitaran esa porquería, ¿eh? Vale, era aquí, era aquí Vale Ahora activo esta palanca Escapamos del bendito salvaje Y puedo pasar derecho Vale, perfecto ¡Eh, dinamita! Bueno, parece que vamos a ocupar dinamita aquí Oye, mis lentes ¿Dónde están mis lentes? Vale, que me estoy quedando ciego Un momento Por cierto, cuando empecé a grabar este capítulo No sé por qué se inició stream, ¿eh? Es que me parece a mí A ver, relativamente malo esto A ver, vámonos de aquí Y bueno, pelea, pelea A ver qué tiene esta señora, ¿eh? A ver qué tiene esta señora Dos Pokémon Caradilly Bueno, un Caradilly Un Caradilly Esta es planta Planta roca, ¿eh? Cuidado, que puede tener No sé, terremoto Soy veneno, ¿eh? También soy planta Pero más vale para unir que lamentar Vamos con Zik A ver, reserva Me lleva la que me trajo Vamos a hacerle cuerpo pesado Que a priori tiene que pegarle bastante rico Eso espero yo Al menos, Caradilly Bueno, le pega Es que ya se subió, ¿eh? Reserva Me lleva la que me trajo, ¿eh? Se está dopando Se está dopando bastante este Caradilly, ¿eh? A ver, sinceramente tenía que tirarle un bostezo, ¿eh? Escupir Vale, se le baja la defensa Vamos a dormir a este hijo de su madre Y una energy bola No me hace nada Vale cuerpo pesado Y el Caradilly se va para el suelo Eh... Preocupante, ¿eh? Preocupante un poquito A ver... Eh... Licanrock Me lleva la que me trajo Licanrock Puede tener triturar Licanrock Puede tener... Vamos con Joje Jr. Porque este Licanrock Si no mal recuerdo es físico Lo falla Bien Bien Me da otro Me da un turno gratis Para meter otro encanto, ¿eh? Me da otro turno gratis Para meter otro encanto Perfecto Ahora sí corremos Porque tampoco vamos a jugar A ser aquí... No vamos a jugar, ¿vale? Caras, esto me baja la velocidad Yo creo que es más rápido que yo sin eso, ¿eh? Treataque Treparrocas No me... Golpe crítico Me mete Impresionante Impresionante No muy efectivo Eh... Treataque Vale, lo falla Menos mal, ¿eh? Menos mal, menos mal Se va debilitado el Licanrock Y le queda algo más Solo tenía dos, ¿no? Solo tenía dos Perfecto Me has golpeado como un martillo Que golpea el Junque Bueno, cállate un rato, por favor Ahora vamos a curar un poquito Que paso de regresar Tenemos eso cerca, sí Pero paso de regresar Vale, vamos a continuar Hay una Pokeball Una Hiperpoción Defensa especial por dos Media bala que me trajo Yo activo esta cosa Porque seguramente la ocupo Y... No puedo pasar Ah, vale Hay dinamita aquí, ¿eh? Dinamita Dinamita, dinamita Va, perfecto Dinamita Oye, pues creo que estamos avanzando A buen ritmo Allí viene a Pokeball Pero no es mixto surfe Y no tengo Vamos a pelear aquí, ¿eh? Shh, no armes tanto alboroto Nos han oído... No has oído hablar De los desprendimientos Cállate un rato, hijo mío ¿Cuál desprendimiento? Solrock Cuidado con Solrock Bueno, no Danza pétalo No, espérate ¿Qué psíquico, eh? Ay, menos mal Menos mal Solrock es psíquico No es psíquico Me está dando ansiedad A ver, déjamelo Investigo Sol Rock Pokémon Go No, Pokémon Go No, Pokémon Go No Creo que es roca psíquico, ¿no? Es que me la jugué un poquito, ¿no? Roca psíquico, sí Sí, sí Sí, vamos Sí, soy veneno, ¿eh? Cuidado El Lunatonic Bueno Menos mal Qué suerte Qué suerte Qué suerte Otro bendito roca psíquico, ¿eh? Y yo con el bendito Danza pétalo Hay que tener cuidado con esa cosa, ¿eh? Vale, ahí para bajar ¿Y esto para qué es? Ah, para volver al inicio ¿Eh? Joya de luz Pues ni tan mal Ni tan mal, oye Digo, no lo mejor Pero ni tan mal Vamos a bajar al siguiente piso Que tengo pelea contra Dian Quiero ya pelea contra Dian, ¿vale? Me da mucho miedo el Cephi Bueno, se te ha aprendido para curar, ¿no? Sí Me da mucho miedo su Cephi ¿Cephirón? ¿Cómo se llama? Cephirón El Ibi De esta región, ¿vale? Cephireón Creo que se llamaba Y esta señora me da miedo, ¿eh? Y vamos a cambiar un poquito Porque ya me dio miedo No, vamos a cambiar con Joje Jr. Venga No me saques nada siniestro Por favor, te lo pido ¡Ja! Con esos mineros fuera Nadie se ha dado cuenta De que nos hemos escondido aquí Y bueno, salvo tú Pero eso lo remediarás Lo remediaré ahora Bueno, ¿qué tenemos por aquí? A ver Clan Ciciente Marco Ariados Cuidado con Ariados, ¿eh? Es siniestro, ¿no? Me lleva la que me trajo Justo digo nada siniestro Y me sale el bendito Ariados, ¿eh? Siniestro bicho, ¿eh? Ariados Pokémon O Palo Es siniestro bicho, ¿eh? A mí me da que es siniestro bicho Si no mal recuerdo Bicho siniestro, efectivamente Pues vaya Vaya culebrón, ¿no? Vaya culebrón Voy con un encanto, ¿eh? Pero me da triste Tinturar, efectivamente A ver Tiene un encanto encima Voy con Cic Y yo creo que Cic Debería aguantar el local Puya nocima Vale, mientras no me envenene Todo bien Voy a meterle un bostezo Porque este puede representar Más problemas de lo que parece Cuidado Cuidado Voy con un Fuerza equina Aguijón letal Cuidado, ¿eh? Golpe crítico No muy efectivo Ah, porque es bicho Claro Vamos con cuerpo pesado, entonces Emo contra Emo No es efectivo tampoco Entonces Vale, está dormido Menos mal ¿Se puede despertar en este turno? ¿Se va a despertar en este turno? No se despierta Qué buena suerte En el tercer turno me parece Que tiene 66% de probabilidades De despertarse Lo cual no lo hace Lo cual, bien Quickflish, vale Este es basura Vamos con Rafa 17 Basura y se lo carga ¿No te imaginas? Puño trono Lanza mugre Bueno, espera Bueno Y lo deja uno de vida Hijo de tu madre Nunca subestimes A la apariencia Poco agraciada Nunca lo hagas Vale, ¿se va el señuelo? Me envenena Es impresionante Sombra Billy para el suelo Lo menos mal que tengo algo prioritario Porque es que si no Tiro cada andoña Y lo fallo Y me mando a dormir Es que No sé cómo no me ha pasado eso Sinceramente ¿Y aquí para dónde tengo que ir? Vale, hay un nativo Hiperpoción aquí Nada aquí De este lado tenemos algo Hiperpoción Cura total Bueno Basura, ¿no? Por cierto Me gustaría un bendito fósil No he encontrado fósiles Y se supone que aquí salen Y los puedo restaurar en la ciudad En la cual no he capturado Así que Totalmente legal Por cierto Ah, vale, pelea Cuando miras de frente al abismo ¿Cómo continuaba la frase? Bueno A ver, ¿qué tenemos por acá? Cerperior, ¿eh? Cuidado Vamos con un encanto Aunque este es especial No sé qué hago con mi vida Vale, se baja el ataque especial Lo cual, bueno, está bien Le bajamos el físico Va, está bien, está bien Vamos con Zeek Que encima tiene el ataque especial bajo Y sí que es un tanque especial Se vuelve a bajar Es que es tonto, es tonto, es tonto Voy con un bostezo Vamos a asegurar esto Hay que jardear siempre Vale, bostecito Vamos con un cuerpo pesado Bueno, un triturar para bajar la defensa Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso Vale, bajamos la defensa Es que me está escuchando, sí Me está escuchando el bendito sí Cuerpo pesado Dormido y con defensa abajo, ¿eh? Vale, bien, 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 bien Se despierta Se despierta en turno uno What the fuck Bueno, una de cara y una de arena Hace rato no se despierta Y ahora se despierta Así es la vida, ¿vale? Déjame ir a curar Porque a mí me da un miedo Que toque a Adian Y yo no esté curado, ¿eh? Tengo pokevial Pero, oye, tengo aquí a No sé cuánto falte de cueva Y tengo aquí al Zebel Al d'Artes médicas, ¿vale? A ver, Noibert, por favor Oye, Adian, ¿no tenía un Noibert? Ahora que lo recuerdo ¿Tenía un Noibert? Es que como tengo un Noibert A mí me va a dar algo, ¿eh? Hiperpoción No hay hiperpoción Vale, ¿qué tenemos por acá? ¿Otro nativo? Ya estoy harto de nativos, ¿eh? Un Tena trae el nuevo mundo El nuevo mundo que humanos Y Pokémon nos merecemos Y el clan Cisciante Heredará la tierra vacía Bueno, esto está un poco Un poco Un poco de copitas, ¿no? Pero, ¿y este quién es? Motín Momento, momento, momento Mo Team Pokémon O Palo No sé si sea de Pokémon o Palo Pero, oye, yo lo reviso Motín Bicho volador Bicho volador Bicho volador Bicho volador Bicho volador Bicho volador Es que tengo a Rafa Pero es que Rafa me da miedo A Rafa al cambio me da mucho miedo, ¿eh? Me da mucho miedo al cambio Voy a tener un Calantonia A ver cómo le pega Vale, pega Mirad de vida Danza Letras Suba el ataque especial No me falles en la Calantonia No me... Vendaval Vendaval me da mucho miedo, ¿eh? Vendaval me da un miedo Es que me da un miedo terrible Desde el Sephirior Cada que leo Vendaval Tengo pesadillas, ¿eh? Tengo pesadillas Vale, yo voy a este 78 Frostmoth Frostmoth, Frostmoth, Frostmoth Vamos con Rafa Vale A ver Cuidado, ¿eh? Puño fuego Son por 4 Vale, vale Es que al cambio Al cambio me da miedo Pero es que si es Con modo... O sea, me avisa que viene Pues no tanto, ¿no? Oye, tengo un miedo Vale Parece que en esa cueva Va a estar Adian, ¿vale? Adian te espera Lo más profundo de la mina Pero primero tendrás que demostrar Tu valía luchando conmigo El Adian es que... Es que el hermano De la bendita Mook Vale, este es... Este es venenito, ¿eh? Y yo soy Adita Voy con un Garrumbría Tengo un turno de Agrapa Onda tóxica Vale Eh... Vamos con... Eh... Raúl ¿Qué tal vemos Raúl? No, a la vez que voy con sí Aunque creo que Mook va por lo... No me acuerdo si va por lo especial O por lo físico, ¿eh? Vale Me pasa todo lo que no tenía que pasar Me lleva la que me trajo Eh... Bueno, ahora necesito Itadori, ¿eh? Necesito Itadori Que tanquee un buen golpe De lanzamugre Madre mía ¿Pero qué está pasando? Vamos con Raúl Vamos con Raúl Raúl con Mega Vale Falla el ataque Bueno, gracias Gracias Mega Eh... Bola Sombra Y manda a dormir a ese bendito Mook Por favor, te lo pido, ¿eh? Nivel 73 Y me está dando problemas El bendito Mook Onda tóxica Y me envenena, ¿no? Me envenena Me envenena Veneno no puede envenenar Veneno, yo que... Ya lo sé Ya lo sé Pero me envenena Así como está la cosa Me envenena Arbok A ver, yo me quedo con el Arbok Bueno, Arbok puede tener triturar, ¿eh? Arbok puede tener triturar, ¿eh? Arbok puede tener triturar Voy con Rafa 17 mejor ¿Lanzamugre? Bueno, es que esto está aberrativo, ¿eh? Ay, ay, ay Me da un miedo el Arbok Arbok, cállate, ¿eh? Cállate Vale, le bajamos la defensa ¿Lanzamugre? Vale, no, no, no tiene No tiene, no tiene Crítico me mete Increíble Increíble Oye, lo de esta señora Me podía haber liquidado Bastante bien, ¿eh? Bastante bien Estás cometiendo un grave error Ya, ya, ya Ya, ya Veo que no eres moco de pavo, ¿eh? Vamos a curar Pokevial Ahora, a mencionar que Creo que Adián tiene su Pokémon A nivel 76 Su máximo Pokémon a nivel 76 Joje, ¿estás haciendo trampa? No Recordemos que Tengo que respetar Level Cup Esto no es Level Cup Es pelea importante Más no Level Cup, ¿vale? Ahora No sé con qué abrir Sinceramente Yo creo que con Joje Junior A partir de ahí A gestionar Y viene Gala Mágicamente, ¿no? Mira, Joje Ahí está Me lleva la que me trajo Pues nada, ¿no? Os he estado esperando Pues aquí nos tienes Mírate Planeando asesinatos Desde una cueva Como un vulgar forajido Esa no es la educación Que nos dio papá ¿No dijiste que no aprobabas La violencia para conseguir tus fines? Estás yendo demasiado lejos Eso dije, efectivamente Pero las cosas se han acelerado Desde entonces La señora Mapple Que de señora tiene poco Lleva años Expoleando esas montañas Maltratando por igual A humanos y Pokémon Desangrando esta bella tierra Estaba en la lista de objetivos Del clan Sisiante Desde hacía tiempo Al igual que el presidente Apolo Todo aquel que intenta Apropiarse de tierras Que no es suya Debe afrontar las consecuencias Afronta tú tus consecuencias ¿No ves que te has quedado solo? Hemos vencido A todos los que te acompañaban Eso no es verdad No estoy solo ¿Y esa quién es? ¿What the fuck? Salea, eh Tú debes ser Salea, ¿verdad? No han hablado mucho de vosotros Y no precisamente bien Nos habéis causado muchos inconvenientes Pero ahora ajustaremos cuentas Pero ahora ajustaremos cuentas Madre Salea A quien tiene enfrente a ustedes Es el campeón de Zephyra Un sicario del presidente Es un enemigo ¿Cómo que sicario del presidente? La otra es mi hermana Gala Es una valiente entrenadora Y considero que sería bueno Que se uniera al clan Sisiante Oh, ¿eso es cierto? ¿Quieres formar parte de esta familia Y ser una de mis hijas? ¿Joven Gala? No, ni en sueños Nunca formaría parte De un grupo de gente Tan malvado como vosotros Usted le ha lavado el cerebro A mi hermano Y le ha metido Todas esas ideas locas En la cabeza Se lo voy a hacer pagar Vamos a ver, hermanita A mí nadie me ha lavado el cerebro ¿Crees que no sé pensar por mí mismo? ¿Eres consciente De lo que hemos tenido que sufrir Los nativos de Zephyra Oeste Durante todo este tiempo? Día a día Nos iban expulsando De nuestros hogares Nos asinaban en basureros Sin más alternativa Que la pobreza Durante años No hemos conocido otra cosa Que el frío El hambre Y la miseria ¿Pero tú qué vas a saber? ¿Te fuiste a Zephyra Oeste A vivir aventuras de vacaciones? ¿Diste la espalda a tu gente Y te juntaste con el enemigo? ¿La liga Pokémon Era más importante Que el bienestar de los tuyos? No No Eso no es verdad Yo quería curarme Quería curar a papá también Me fui para investigar El origen de las visiones No eran vacaciones ¿Por qué me dices algo así? ¿Cómo te atreves? Tal vez fuera tu intención inicial Pero ahora has cambiado Gala Reniega de tu pueblo Pero Madre Salea Es compasiva Únete a nosotros Y ayúdanos a reunir Los fragmentos espirituales Solo así podemos arreglar Este desdichado mundo Los fragmentos espirituales ¿Por qué los buscáis? ¿Qué tienen esas piedras De especial para vosotros? ¿Crees que compartiría Esa información tan impunemente? ¿Impunemente? No Adian Es nativa Tiene derecho a saberlo todo Como ya seguro sabéis Los fragmentos espirituales Son los restos rotos De la joya espiritual El legado que el Gran Espíritu Dejó a la humanidad Para que pudiese proteger Este mundo en caso de emergencia En su interior Contiene la poquesencia De millones de Pokémon De otro mundo En los que el Gran Espíritu Vivió antes de establecerse aquí Una cantidad de energía Capaz de desatar Un poder tan abrumador Que escapa Del entendimiento humano Muy bien Hasta aquí les sigo ¿Y para qué queréis Toda esa poquesencia Si no es para mucha indiscreción Preguntar? Eso lo entenderás fácilmente Usaremos toda esa poquesencia Para guiar a Untena Hacia nuestro mundo Ella está muy hambrienta Y detectará La energía vital De todos esos Pokémon Pensad en ello Como cuando un depredador Huele la sangre de su presa Estáis chalados Yo ya he podido ver Ese Pokémon Estáis atraiendo A un monstruo Desde los confines del espacio Un monstruo Es lo que necesitamos Para vencer al monstruo Que nos ha oprimido Durante tanto tiempo Entiendo que tengas Desconfianza Gala Pero debes saber Que Untena No es un Pokémon malvado Solo es una criatura Con un apetito voraz Con más razón No entenderás razones Te equivocas Madre Salea Ya ha negociado con ella Ha prometido Perdonar la vida A los nativos Y a nuestros Pokémon Cuando consuma A los seres vivos Del planeta ¿Entiendes lo que eso significa? Los nativos Podemos recuperar Makonawa El estado natural Y pristino De la región Zephira Antes de la llegada De los invasores Volverá el orden natural De las cosas El respeto por los Pokémon Y por la tierra La igualdad entre seres humanos Así es Y aunque yo ya seré muy vieja Para poder ver ese mundo Alguien joven Fuerte e inteligente Como tú Podrá liderar a los nativos Hacia una nueva era Realmente malaga Sus palabras Madre Salea Creo que tenéis muy deliciado El pasado ¿Os creéis que antiguamente No había guerras entre nativos? ¿Que no os pasaban el día Recogiendo florecitas Por el campo? Usemos a nuestros Pokémon Adian No quiero escuchar Más impertinencias Bueno Está bien Tú pelea contra Adian Y contra Salea De paso Combate doble ¿Qué les parece? De acuerdo ¿Pero puedes dejar Que yo me enfrente al campeón? Tenemos una cuenta pendiente A luchar Salea contra Gala Cuidado Esto no es poca cosa Entrenador Adian Estoy seguro De que aquí voy a perder Pokémon interesantes Minuto 20 Skarmory Me lleva la que me trajo Skarmory Soy hada Vamos con un encanto Hada de acero Me protejo Me da mucho miedo Al cambio El bendito Rafa Es que al Rafa No le tengo nada De confianza al cambio Hada de acero Tiene encanto No muy efectivo Vamos con un puño trueno Hada de acero Lo aguanto bien Puño trueno Y se lo carga No se lo carga Tiene casco dentado Qué cerdo Trampa roca Amigo mío Hubiera sido fantástico Que no me diera Esa trampa roca Vale Se va el del casco Dentado Qué le queda Muy bien Me lleva la que me trajo Me lleva la que me bendito trajo Dragón Dragón veneno Es que es dragón veneno Porque Jorge Junior La roca le rompe El ceñuelo Seguramente Buah Esas rocas Me van a dar mucha lata Voy con Sig Será prudente Gastarme a Sig Ya Es que el sephireón Es que el sephireón Hay que pensar en sephireón Voy con Raúl Voy con Raúl Raúl Mega Raúl Mega Bola sombra Raúl Mega Bola sombra No perder vida Importante Onda Igne Lo aguanta bien Regresa Sephireón Problemas Problemas con sephireón Se puede acabar el nuzloc Aquí Se puede acabar el nuzloc Aquí No es ninguna broma Vendaval No es ninguna broma Es que cómo pega el vendaval Lo aguanta más o menos Lo aguanta más o menos Vale Bostezo Lo falla Bien Bien Esto es fantástico Fantástico Vale Es volador Por lo que Vamos con cuerpo pesado Vendaval Es que va a usar terremoto Perdón Terremoto Fuerza esquina Vale Se va a dormir En este turno No se puede despertar Vale Restarado Si se puede despertar Vale Cuerpo pesado Bien Golpe crítico Bien Es más rápido que yo Tengo que cambiar Si o si Vamos con el nuzloc Tiene chispazo Medicador Y no es más rápido Que ese sefira Tiene que aguantar Fállalo 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 Chispazo Hijo de tu madre Ah Tiene pararrayos Claro No lo recordaba Me lleva la que me trajo Con un t-ataque Esto me va Me va a doler muchísimo Impresionante 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 Se pierde el nuzloc Vale Vale No se daña No se daña No se daña No se daña Vamos con un carantoña Bola sombra ¿Quién y bola sombra? Qué cerdo Me baja la defensa Pégale una buena hostia Vale Le bajamos el ataque Bien 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 Ahora Vendaval es físico O es especial Es que me lleva bien La que me trajo Ven Vendaval Pokémon Es que es increíble Acabamos de perder Acabamos de perder Literalmente al hard carry Categoría especial Categoría especial Categoría especial Categoría especial Es que Yoge Jr. No va a aguantar Estamos Estamos muy mal Estamos muy mal Un bola sombra No lo voy a aguantar No soy más rápido Que se pierdan Ni de broma Tengo potis Sí Tengo potis Vale El problema es Usarla El problema es usarla Sería en sick Sería en el bendito sick Tengo el señuelo Que ha ido ¿Verdad? Sí Tengo sombra vil Pero sombra vil No lo va a debilitar Y el bola sombra Me va a mandar a dormir Es que no voy a aguantar Un bola sombra Raul está cancelado Porque va a tirar bola sombra Sick Es normal Pero como me tire Vendaval Y no me tire bola sombra Me lea el cambio Perdemos a sick No tenemos alternativa No tenemos alternativa Bola sombra Vendaval Es impresionante Es impresionante Es hijo de su madre Es puramente impresionante Pura y benditamente impresionante Pura y benditamente impresionante No me fais el carantoña Por favor Vamos con un garrombría Mejor Vamos con un garrombría Vendaval Tengo el señuelo Vale Garrombría acaba con su vida Por favor Menos mal Es que el sepia En este es pesadísimo Que le queda Crobat Le queda Crobat Le queda un bendito Crobat Ahora este Crobat Hay que tener cuidado Este Crobat Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado con este Crobat ¿Qué tienes? A Crobat Te lo falla Ah que le pega más Perfecto Vale no muy efectivo Vamos con un puño trueno Veneno X No me envenenes No me envenenes No me envenenes No me envenenes Vale puño trueno No lo mata Lo paraliza bien Soy más rápido Lo cambia No Iber Vale se lleva la hostia Y se muere Oh no lo mata Es impresionante Es impresionante Es impresionante Soy más rápido con Raúl 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 Que a absolutamente Todo lo que me saque Le queda Jaulucha Me lleva la trimetráfora Le queda Jaulucha Le queda Jaulucha No bueno Es que es impresionante Esto Esto es volador lucha ¿No? Es que Jaulucha Es peso muerto Volador lucha Volador lucha Volador lucha Voy con Jochen Jr ¿Te atreves a usar Estos ataques tan burdos Contra mis Pokémon Mis compañeros de vida? Bueno Quédate un rato Porfa Cuidado Ataca aéreo Vale está Hierba única Tiene el cerdo Mira nada más Vamos con el encanto Ida y vuelta No te vas a ir Eres el único que queda Hijo de tu madre Vale encanto Danza espada ¿A dónde vas tú? No no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra empezar Ni se te ocurra empezar Se le ocurre Se le ocurre Es que quiere Quiere estar de chistosito Vale Es que es lucha Soy hada ¿Cómo? Esos son los trucos Que enseñan al enemigo ¿Qué forma de combatir Tan impura es esta? Oye en verdad Pensé que perdía luz ¿No qué? Vaya otra vez Se vuelvo a perder Tengo que entrenar más Para estar a la altura De mi cometido Yo no he podido con ella Yo he Me ha derrotado Es terroríficamente fuerte Nunca había visto Alguien así Esperaba salir victoriosa De un combate Contra Madre Salea Ni en tus mejores sueños Cof Cof Madre Salea ¿Se encuentra bien? Bueno por lo menos Le va a dar un paro Oh sí Sí Espérate ¿Qué le pasa? ¿Estaba enferma? Claro que no está enferma Simplemente está muy mayor Adian no está bien Necesita que la vea un médico Vámonos Adian Necesito respirar aire puro Y descansar Por supuesto Saldremos de aquí ahora mismo Me siento estúpida Yo he Creí que podía ser Entrar a mi hermano en razón Pero está mucho más cambiado De lo que creía Pues que le zurran La próxima vez que me lo encuentre Me las pagará ¿Quieres volver a la superficie? Sí Sí Vámonos Vámonos Vale Necesito guardar Por favor Que el capítulo se me alargó muchísimo Es que esto Esto ha sido terrorífico Esto ha sido terrorífico 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 No es lo siguiente Es que yo sinceramente Pensé que perdíamos el luz Lo que Sinceramente pensé que lo perdíamos Pues nada Nos vemos hasta la próxima